las chicas chinganas para la noche del lado y cuando 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 baila arriba y como si arriba que el nariz arriba hacia las oye vamos bailando vamos bailando vamos bailando así 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 rrrrrrrrrrriiico oigan que dormí y si un segundo oigan Jessica y seguimos 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 treinta cuantos corazones enamorados y nos vamos a Pantachín en el medio de Nairo confirmado el viajero de los grandes y tenés seguidores Pantachín y Cañaris y y y y y esa canción para toda la gente chenera la gente decepcionada como lo cantamos y 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